Gracias Mario, capturan a un hombre de 31 años señalado de querer atentar contra la vida de un comerciante del mercado mayoreo. Otros vendedores descubrieron las intenciones del sujeto cuando intentó tomar su arma 9 milímetros. También es sospechoso de haber participado en la balacera que dejara dos policías muertos en el barrio San Luis. Detalles con Jairo Castillo. En el interior de este vehículo permanecía detenido Luis Siles Pavón de 31 años, quien fue capturado en una farmacia de mercado mayoreo. Trabajo de inteligencia le venía dando seguimiento al estar involucrado a dos tiroteos. Uno de estos fue el sábado pasado en el sector del Conchita Palacios, cuando dispararon a un vigilante. El otro tuvo lugar en un bar del mercado Iván Montenegro. En el operativo hubo un fuerte despliegue policial. Al sujeto se le incautó un arma de fuego 9 milímetro. Supuestamente haría un atentado contra un comerciante. ¿Y la que anda aquí? ¿La que todo le puede hacer? No, ese es él. Le sacó uno ahí sin más. Ahora, tanto policía, por lo que se hubiera por un civil hubieran tanto más, que les vale ver que no investigan ni nada. Pero es como uno de ellos, sí, este debe ser el que se les vuelve. Yo no sé, iba corriendo. Lo venían con actitud sospechosa. Sí, se iba corriendo, no sé, por ahí iba. ¿Y ese carro, venía él o es de la policía ese carro? Yo creo que es de la policía. A la estación 6 de la policía fue escoltado para continuar con las investigaciones. Lo raro en este caso es que los agentes no permitieron que se le grabara el rostro. Pero gracias a la destreza de nuestro camarógrafo Ronald Reyes, pudimos registrar el momento. En acción 10, Jairo Castigo. Gracias.